Vámonos hoy Porque tu amor es tóxico Esa no Porque tu amor es tóxico Se lo voy a dejar al famoso Chambelán que anda enamorado Porque tu amor es tóxico Y miren ponganle atención porque esta es una historia que nos pasa a todos los caballeros No se si a ustedes, bueno a mi en lo personal No, no Pero a todos los caballeros, si te mueves por una cerveza ¿A dónde fuiste? ¿Dónde estabas? No, estaba ya comprando una charita Vente para acá o te pongo tus cates Si sales a la tienda, que por qué te reíste con la de la tienda Si te das la vuelta, que por qué te reíste con la de las micheladas Si vas al baile, que por qué te reíste, por qué tomas la foto, por qué te abrazas con el pancita ¡No! Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien Y al otro Un día me hace mal Y por eso ¡Que venga el chavo! Estás en la sintonía de la gozadera Es mi Zacarie Bienvenidos a mi grupo Porque el amor Y el Omar Son bien dolce ¡Vuelven a la sintonía! ¡Cumbia! Nosotros se van a decidir Los niños sin patio El chiquito ¡Claro! ¡Cosada, Roger Caspers! ¡Vamos! 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 Amamos, los tropezos y aparatistas y otros, una ropa y la copia Para media chula, famoso Pancho, su hermosa Fabi A nuestra producción, solitario, naja, reves, saludos especiales Para la vida, el beso modelo siempre me lloró Más que amor, sin la ilusión, mi maniño es contigo Déjeme atrás, ya lo que haces, te amo, amor, amor Ya me hace bien, porque lo más Oh, por esto, ya me hace bien Y al otro, ya me hace mal Hace de un ratito, cuando pasa la tienda Oh, por esto, ya me hace bien Ya me hace mal El oriquilloso pesquero chaparro El potilicho me choquichega El canto y chifal Y nos aprende Manila noventa y siete ¡Abra! ¡Soooooo! Manila noventa y siete Catorce de febrero Primera dimensión, manitos de fe El sonido chasis, sonido sorpresa ¡Qué bonito se ven las estrellas! Cuando empiezan a brillar, ¡qué bonito se escucha! ¡Carnadito 26! ¡Se empezan a recordar! ¡El polloína! ¡Tapad y chifal vamos a la rito! ¡Más loco, fuerza! ¡Ya nos peleamos! ¡Párale! ¡Lotro está! ¡Qué loco! ¡Mi chico soña salsa! ¡Añalos verdes! ¡Ya nos amamos! ¡Maldita es que! ¡Lotro nos odia! ¡La señora Gaby! ¡No va! ¡Mi pequeña tímaní! ¡Malditos que le! ¡Fue! ¡Mita chicharra! ¡Mita chicharra! ¡Loquitos! ¡La señora Gaby! ¡Para machos o cosas para mí! ¡Añalos verdes chabras! ¡Mas eso! ¡Soy una ilusión! Esta noche me Boston muy bonos elementos dem einige adolescencia que me atrapan ya no me hacen no me tascas ya no me hace por siempre estaremos juntos hasta la serves Unos hermosos en victoria Tendremos un amor, un hermoso historia Un día de los hermosos, al día del famoso grillo Unos hermosos, un día me hace bien Un día me hace bien Y hasta cuando voy con el paña Paña 97 Los amores tóxicos, más tóxicos Que el amoniaco, y que el marcito rosa Amor, 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 su linda y así Amor impresionante, pero bien tóxico Ahora, este amor es el amor La amoresta, los amores tóxicos, más tóxicos, más tóxicos El carriba, el carriba, el caribón, el chucky Chate, el chiquito, el chupaguyo, el chucky El gaster y el bello La amoresta, los amores tóxicos, más tóxicos, más tóxicos El amoresta, los amores tóxicos, más tóxicos Y hasta cuando voy con el paña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!